Cómo usar las herramientas creativas. El video hablará de cómo usar todas las herramientas en orden que pueda enseñar tu trabajo. El primero es una foto. Como ves, puedes tomar una foto. Después de tomar la foto, puedes agregarle texto. Haz clic aquí y puedes mover el texto en donde tú quieras. Puedes agregar audio. Puedes empezar a grabar. Tienes hasta 5 minutos para hacerlo. Tal vez dure un tiempo para que el video se baje. Entonces, tendrás que esperar. Esos son los primeros dos. Eso es tomar una foto y grabar. Vuelva a hacer clic en agregar otra vez. Puedes dibujar algo aquí solo abriendo una nueva página en blanco. Y ya puedes dibujar. Yo voy a dibujar a mi perrito. Aquí puedes explorar tu imaginación. Cuando termines de dibujar, solo haz clic aquí. También puedes hacer una caja de texto para hablar un poco más de tu dibujo. También puedes agregarle audio para explicar exactamente qué estás dibujando. Puedes subir fotos, agregar una transfoto divertido o alguna figura. Si está muy chiquito, imprime doble para que se haga más grande. Es como tú quieras hacerlo. Como en siempre, cuando termines en la cajita chiquita, márcale y se agregará. Todo lo que publiques se agregará a tu libreta, bajo tu nombre. Siguiente. Puedes hacer un pequeño video. Haz clic en uno de los botones verdes y lo puedes mover alrededor si tú quieres. Puedes subir una foto si la acabas de tomar recientemente, como esta foto de mi perrito, y subirla y ponerle un subtítulo. Puedes usar cualquier de estas cosas o figuras y luego subirlas. Puedes también agregar notas. Por ejemplo, si aprendo algo nuevo y quiero escribirlo en una nota, puedo hacerlo aquí y decirlo. Cuando termine de escribir mi mensaje, solo hago clic en el pequeño punto verde. También puedes grabar lo que quieras decir y va a guardar tu voz también. Cuando termines, haz clic donde dice Check y se agregará tu página. La última parte que puedes hacer es agregar un sitio web. Tienes que encontrar el sitio primero para copiar el enlace y luego agregarlo. Estas son todas las herramientas creativas para usar en CSA. Todo lo que publiques se quedará en la libreta digital del estudiante, no en la libreta de la clase. Será subido apropiadamente por tu maestro antes que sea publicado. Lo único que aparecerá en la libreta de la clase es los trabajos asignados por tu maestro. Si tienes alguna pregunta de cómo usar las herramientas, pregúntale a tu maestro, por favor.